muy buenos días a todos mis escritores aquí andamos en el rancho del rincón esta variedad es el 20 37 de decal por supuesto 100% temporal esta mañana vamos a tener y vamos a cosechar la primera anti dios vamos a meterle ya ayer tuvimos la cosecha del camaleón y el antílope el camaleón sacó 12 toneladas 600 kilos también temporal y el antílope sacó 13 con 100 kilos 13 toneladas con 100 kilos para mí pues es un muy buen muy buen resultado porque pues es 100% temporal casi nosotros pues como les dije en el primer vídeo nosotros pues es futemporal no hay más no hay más mañana nos falta trillar una de un evento donde estará cosechando el salamandra y el berrendo y una parte de antílope ahí con con el equipo de la mazorca de Marcasgro y vamos a como a las 10 de la mañana están cordialmente invitados ahí hay un pequeño desayuno ahí los esperamos prevente y dios también por la tarde tenemos un evento ahí se estará cosechando la marca NK anteriormente era singenta y ahora cambió poquito el nombre ahí estamos viendo hay más bien vamos ahí vamos a cosechar el 4 4 de las variedades de NK que viene siendo principalmente una de las más reconocidas el 921 y el un nuevo el 0880 algo así o 880 me parece me parece que es el 880 y otro otra variedad también nueva para el temporal y otra también como reciclo intermedio ahí también los esperamos realmente dios ayer no tuve chances de de grabar lo del camaleón ni lo del antílope lo que pasa que el antílope lo teníamos aquí en el rancho de los González más conocido pues ahí como en la pila de la joselilla y el otro lo teníamos rumbo a Villa García Márquez antes de llegar a a este Santa Elena ahí lo teníamos entonces lo que pasa que se nos juntaron las dos trillas se nos juntaron y andábamos allá de repente acá y no tuvimos tiempo entonces pero ahí les dejo pues los resultados en este video abajito en los comentarios van a aparecer los resultados del antílope de camaleón y lo me da mañana sin falta ahí los esperamos ahí junto a los viveros de Chencho ahí tenemos el agro repito salamandra berrendo y poquito antílope a las 10 de la mañana están cordialmente invitados y la otra está entre la carretera de Puerto Suelo y Villa García Márquez a puro pie de carretera ahí estaremos con el equipo de NK y con el equipo de Torres Agrícola los esperamos ¡Gracias!